Esa que lleva alrededor de seis años trabajando por una movilidad sostenible e inclusiva. Nos dedicamos a la fabricación, restauración y personalización. Y estamos en este Salón de la Bicicleta Internacional porque nos hicieron un regalo, un premio de la alcaldía, porque participamos en el Capital Semilla 2017, ganándonos pues en el Capital Semilla con el proyecto de fabricación de triciclos y bicicletas para niños en situación de discapacidad. Algunos de los modelos que nosotros tenemos son el producto de este, que es de uno de nuestros clubes, el club que tenemos, uno es un amigo de un club que es fabricante también de esta bicicleta, que es un triciclo ambientado en los triciclos A. Es una ciclobeta también personalizada, personalizada pues por nosotros. y esta otra bicicleta que tenemos aquí atrás es una ruterrena. Es una bicicleta que tiene las propiedades de una bicicleta de ruta y una todoterrena. Es una bicicleta urbana básicamente pues para hacer transportes cortos y transportes largos también. Sirve para viajar y sirve para transportarse en la ciudad. Y esta es una llamajita, es una bicicleta BMX clásica, está restaurada al 100%. Y tenemos también como la iniciativa del Hastas, yo me reciclo. ¿De qué manera te reciclas tú en la ciudad? ¿De qué manera reciclas tú en la vida? ¿O cómo reciclas, si te reciclas constantemente o si no lo reciclas? Hay un comentario. Iniciosos, no demas un montón.